Así es, muchísimas gracias. Cobertura total Telenor Semana Santa 2023. En nuestro recorrido durante estos días, desde el inicio del azueto, hemos estado conversando con los protagonistas, con la gente que desde horas antes, desde días antes, están activos, preparados para intervenir, para estar ahí en los momentos más difíciles que se puedan presentar durante este azueto. Y bueno, sin duda alguna, desde 1908, ha sido un cuerpo de hombres y mujeres emblemático en este municipio de San Francisco de Macorís, siempre listos para estar ahí presente en cada momento difícil. Luis Elías Esmurdó, general, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra cadena Telenor Semana Santa 2023. Gracias, Vladimir. Para mí es un honor, en nombre del benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, de los seis departamentos que lo conforman, la Guardia Permanente, Apoyo Empresarial, Ingeniería Estructural, Departamento Voluntario, Departamento de Bomberitos y Departamento de Asomne, Comunicación de 11 metros. Nosotros estamos acuartelados aquí, dando todos los servicios. Nosotros tenemos el compromiso, no solamente de incendios, de fuegos forestales, de rescate vehicular, rescate acuático, rescate en altura, espacio confinado, sino todo lo que tiene que ver y todas las emergencias que se presenten, tanto en la ciudad como fuera de ella. Y nuestra misión es el servicio, nuestro compromiso es el servicio, nuestra meta es la eficiencia y el fuego no es cosa de juego, evítalo. Por esa razón, nosotros tenemos aquí acuartelados unos 140 hombres, se le ha dado salida a varias unidades en incendios, con actos de incendios y sobre todo a fuegos forestales. Que ahí es que yo quiero que tú, durante el operativo de Semana Santa y después del operativo, en tu programa de panel que Diario realiza en Telenor, dé un cintillo, dé un mensaje, dé un aviso, dé una motivación a las personas para que por favor, en estos momentos, sobre todo de seca que está afeitando el país, no prendan fuego a fincas arroceras como lo hacen en las carreteras del país que se ve ese humo cruzando, que provoca muchos accidentes porque no se ve la vía en las carreteras autopistas del país. También a las fincas de ganado, a los basureros, en los patios de la casa, en fin, que eviten al máximo ahora en seca, ahora en esta sequía que nos está afeitando y sobre todo en verano cuando venga la época del año, que incendien maleza y cosas así porque eso es un problema para nosotros y puede extenderse y llegar a provocar grandes calamidades. General, ¿qué llamado de concientización hacerle a la ciudadanía? Durante estos días tenemos reporte de que algunas llamadas falsas o faos, como ustedes le hacen llamar aquí, se han estado registrando. Incluso hace un momentito nosotros en nuestra labor le dimos seguimiento a uno de los camiones cisterna que salió y sin embargo fue una falsa llamada. ¿Qué decirle a esos ciudadanos que se prestan a llevar a cabo ese tipo de acción? Primero que los ciudadanos hay que convencer al 911 de que ellos tienen un sistema muy sofisticado, según ellos, de recibir llamadas, que por favor, esas llamadas traten de maquillarlas, traten de colarlas como un colador, traten de investigar si realmente son llamadas verdaderas, reales, para no salir a unidades que salgan a la calle donde puedan tener un accidente, provocar un accidente o tener pérdidas humanas, porque que ya ven que hay un F1 y cuando tú vas a lo que es una vela, un velón prendido que corte una cortina y cuando tú llegas allá nosotros la controlamos porque los vecinos nos ayudaron. Esas son falsas alarmas y aquí debían comenzarse a penalizar, como en otros países civilizados de Estados Unidos y de Europa, que el que haga una falsa alarma así se le ponga una multa de equ cantidad de pesos y así se va a encontrar un poco más el problema, porque lamentablemente nosotros estamos destruyendo por la llamada del 911, reales o no, nuestros vehículos están saliendo ahora mayor cantidad de veces que antes, están saliendo el personal que se cansa más, se fatiga más y una serie de cosas que nosotros queremos hacerle ver que el 911 tiene que tener más control de eso, porque antes nosotros salíamos por la llamada directa a nuestro teléfono y lo confirmamos y eran casos reales. Ahora son muchos que son ficticios, falsos y ellos creo que deben controlarlo. Finalmente, General, hoy es Sábado Santo, la humanidad todavía permanece de luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Será esta mañana, Domingo de Resurrección, donde se vuelva a la normalidad. Días primordiales, sábado, domingo, para concluir esta semana, este azueto. ¿Qué pedirle, qué orientarle a la ciudadanía? Bueno, antes de irse, yo le sugiero que chequeen bien su vehículo, desde la goma hasta el aceite, el agua, las luces, la batería, que no lleven bebidas alcohólicas ni tomen mientras manejan, y todo tipo de envase, no importa que sea de vidrio, de plástico, no llevarlo delante del vehículo, sino en el baúl, y mientras vaya a su destino conduciendo, no tomes, espere llegar, que en la casa le dejen la llave, una copia, a su vecino más cercano, más querido, a un familiar cercano, o a una gente amiga, que desconecten todos los efectos eléctricos, que tomen la luz, cierren la llave de paso del agua, la del gas, y que dejen su casa, vigilada por una persona, como les dije, para los ancianos que coloquen la medicina en un botiquín de mano antes de tiempo, y para los niños también, que si van a la playa en horas de las 11 a las 3 de la tarde no se bañen, porque pueden quemarse, o pueden llevar la prevención de los protectores solares, de la piel, y a la vez, también, que cuando estén en la playa, río, arroyo, en casa de campo de verano, que por favor, mantenga la prudencia y la moderación, que en la playa y los ríos no vayan a bañarse embriagados, y cuando coman, que esperen una hora, hora y media, para hacer la digestión, y no irse al mar o al río, a lanzarse por una mala digestión, que pueda provocar un problema. Y cuando termine la Semana Santa, que lo hagan con prudencia, un regreso feliz, que manejen con prudencia, que respeten las señales de tránsito, y ojalá coloquen los niños detrás siempre, con su cinturón, seguridad, todo, y ojalá que esto pueda tener un desenlace feliz el domingo, con un regreso feliz a sus hogares, y que todo lo encuentre bien. Nosotros estamos aquí sirviendo lo que les dije ahorita, pero también hay departamentos como los voluntarios, apoyo empresarial, y los bomberitos, que cubren todas las actividades litúrgicas que la Iglesia Católica realiza, en la catedral, en la parroquia San Martín, y en la demás parroquias, ayudando en la viabilización del tránsito. Han participado del lunes santo hasta el sábado, en toda y cada una de las actividades, dándole la ayuda necesaria como cuerpo de bomberos. Muchísimas gracias, general Luis Elías Esmuldón. 18 de septiembre de 1908, se forma el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Este grupo de hombres y mujeres, que día a día se entregan en cuerpo y alma, sin importar situación alguna para estar ahí, en los momentos más apremiantes, en los momentos más difíciles. Aquí están ellos, esos hombres, esas mujeres, que salen montados en esos camiones, del color verde, el color de la esperanza, con centellas, rojas, indicando que se trata de una emergencia. Y detrás, los futuros, los jóvenes bomberitos, quienes se forman para también llevar ese gran legado que durante todos estos años ha llevado a cabo este Cuerpo de Bomberos de esta localidad en la provincia de Duarte. Cobertura total, Telenor, Semana Santa 2023, formación en formación para toda la nación. Continuamos. ¡Gracias!